de pensar de lo que ha sido la presentación de tu libro en la Feria Internacional del Libro de Lima. Impresionante. Bueno, yo debo confesarles que cuando yo ingresé, Rubén, no ingresé, vi vacío, pues, ¿no? 600 localidades. Dije, mmm, ahora pues. Y entonces, de pronto, cuando salimos, cuando yo salí a presentar a Rubén Yumblu, estaba totalmente lleno y la gente de la Feria Libro me decía, por favor, hay sitios vacíos porque afuera había gente que quería entrar. Hemos llegado adentro con 620 personas y ha sido increíble. ¿Cómo te sentiste, Rubén? Bueno, honestamente, no vemos, perdón, me sentí muy contento, muy feliz de ver tanto apoyo de tanta gente y estoy seguro que si las personas del interior del país, que también vinieron a, si muchas más se hubieran venido, seguramente hubiéramos duplicado el auditorio. Muchísimas gracias a todas las personas de Piura, de Cusco, de Tacna, de distintos lugares que han escrito, felicitándonos, que no pudieron venir, obviamente, por razones especiales, de trabajo, en fin. Y qué decirte, contento. Muy bien, bueno. Y gracias por tu apoyo. No, imagínese, estoy feliz ahí, firmando las autoras, podía firmar yo. Bueno, quiero compartir con ustedes un poco de lo que fue la presentación del libro de Rubén Yunglu, un manifiesto en la Feria Internacional del Libro de Lima. Gracias a todos ustedes y también, como dice Rubén, gracias a los que no pudieron estar, pero que en la próxima oportunidad nos acompañarán. Vamos a ver este video de la Feria Internacional del Libro de Lima. Gracias a todos ustedes 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 los que nos acompañaron a la presentación del libro Gracias al equipo de Pistre También, que ha trabajado muchísimo el equipo de producción es increíble parece que fueran 100 nuestra productora nuestra productora también ha trabajado incansablemente no se preocupen chicos que van a ser premiados el destino lo recompensará porque todavía no hemos con más trabajo con más trabajo eso es lo importante y de verdad Rubén en lo particular debo decirte que me sentí muy contenta del conocimiento de mucha de la gente que estaba ahí es decir muchos sabían sobre las teorías sobre cómo el destino puede ser cambiado a través de la maternidad de la mudanza de la mascota ese niñito de acuerdas ay chín pequeñito que preguntó tan lindo chiquitito preguntando sobre su destino y de verdad pues cuando uno nace hay una influencia del cosmos y eso hace que a veces nuestra vida sea más complicada más difícil más dura y también dependiendo el momento la hora exacta uno le puede ir mejor en tales áreas como el amor la economía la pareja y ese es el compromiso de las mascotas arreglarte esa parte de la vida que no la manejas bien bueno así que ya saben cuando uno tiene un hijo ese día en el que nace va a transformar nuestro destino si uno quiere arreglar ese destino que ya lo tiene porque no nuestros padres nos rupieron el día que teníamos que nacer una mascota puede influenciar en positivo o en negativo si lo hacemos en el día incorrecto en positivo o en negativo y una mudanza también es como un nuevo nacimiento así que todo eso está en la serie que bueno tú debes ser expositora del factor 3M del éxito bueno muy bien hoy estamos ya aquí hablando sobre lo que va a ser los efectos del eclipse del 11 de agosto y de verdad muchas gracias bueno recuerden que pueden descargarse gratis su gráfico de la carta astral y les entregamos a todos un ticket Rubén y el sorteo va a ser este sábado a las 7 de la noche en exitosa TV los 620 que estuvieron ahí recibió cada uno un ticket y en los astros del éxito va a ser el sorteo sábado 7 de la noche en exitosa TV así que para una consulta con mucho cariño a aquel granador bueno y ya saben que si quieren una consulta privada con Rubén Jumlu pueden escribir a raja arroba astrovision.us muy bien hoy vamos a hablar sobre los efectos del eclipse del 11 de agosto mucha gente sigue asustándose con el eclipse uy un eclipse es malo es dañino ni siquiera hay que verlo y Rubén para recordar a toda la gente que significa un eclipse bueno un eclipse es el sinónimo de oscurecimiento se oscurece el sol en este caso porque es eclipse de sol si fuese de luna se oscurece la luna en este caso ese eclipse de sol el día 11 de agosto se oscurece digamos el sol en realidad es la luna la que está metida entre la tierra y el sol ya no llega a la luz del sol y lo que vemos es la sombra de la luna este eclipse ocurre como todos los eclipses de día de acuerdo está oscureciendo Groenlandia está oscureciendo el norte de América perdón de Europa pero por las diferencias de horas con Perú está ocurriendo temprano en el Perú o sea es un eclipse de sol es un eclipse de sol ya es un eclipse parcial hay varios tipos de eclipse parcial anular total hemos encontrado que cuando se producen eclipses parciales es algo maravilloso así maravilloso porque las personas que nacen bajo la influencia de un eclipse parcial nacen para ser los iniciadores los emprendedores de un movimiento de una acción que después la gente va a continuar esto es lo particular de este eclipse pero también hacer algo antes del eclipse va a traer problemas hoy justamente permítanme decirles mis amigos estuve invitado justamente en el programa de la TV y la conductora la señora Milagro Leyva me entrevistó en la mañana y conversamos acerca del eclipse y le dije que el eclipse va a traer muchos problemas a la gestión del presidente del congreso también creo que lo dijimos aquí sí claro acá también lo dijimos por supuesto sobre todo por la hora de la juramentación exactamente porque juramento el 26 de julio y unos pocos días después viene el eclipse que justo va a caer en aquella zona del zodiaco que se conoce como el del mando el de la conducción entonces un eclipse genera problemas dependiendo de la casa del horóscopo en donde se encuentre para la casa dice problemas de imagen y de continuidad del mandato entonces hay una espada de Damocles que está pendiendo sobre la cabeza del presidente del congreso el señor Daniel Salaver pero en general si nosotros hacemos algo inmediatamente después del eclipse nos va bien o sea no antes atención sino después pero hay excepciones y la excepción está aquí como el eclipse ocurre en la mañana digamos en el día en Europa ahorita digo la hora no me acuerdo y en la mañana está ocurriendo en el Perú ya para el mediodía ya pasó el eclipse cuando estamos en el Perú muy bien entonces que es lo que tendríamos que hacer muchas personas han adoptado mascotas inmediatamente después de un eclipse y les está yendo bastante bien en sus actividades entonces nuestra recomendación es justamente cualquiera que sea la circunstancia o momento que estés viviendo mi amigo o amiga tú llevas una mascota a tu casa el 11 al mediodía y vas a tener buenos resultados en el tiempo siempre estamos diciendo que tiene que ser al día siguiente de un eclipse pero en este caso la excepción está justamente este 11 de agosto del año 2018 y no llevar la mascota el día 12 de agosto porque el día 12 de agosto nos conecta con el grado de Sísifo o de Sísifo recuerda ese personaje que está condenado siempre a levantar una esfera y cuando la va coronal se le resbala que es una sentencia que le dio Plutón o Hades a Sísifo porque él muy astutamente engañó la muerte y cuando él engañó digamos la gente no moría en el mundo y eso iba contra los negocios de Plutón entonces este caballero Sísifo fue digamos apresado llevado al mundo al infierno junto con los muertos y su condena era levantar esa esfera y cuando esa piedra esa roca esférica y cuando la iba a coronar a una montaña se le resbalaba y así eternamente entonces eso es el día 12 de agosto a veces el 13 de agosto pero esto es el 12 de agosto y el 13 de agosto hasta la mañana ya entonces no conviene que adoptemos una mascota porque no vamos a coronar nuestros sueños nuestros ideales pero si el 11 entonces del 11 saltamos al 13 y del 13 ya al 14 15 16 para tanto inaugurar como adoptar mascotas muy bien vamos a una llamada recuerden nuestro teléfono 659 46 00 ustedes nos pueden llamar estamos hablando sobre cómo aprovechar la influencia de este eclipse del 11 de agosto hola buenas noches hola buenas noches hola qué tal cuál es tu nombre hola 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 sí te escuchamos cuál es tu nombre hola hola sí te escuchamos cuál es tu nombre sí qué tal qué tal buenas noches soy sonia jun de chimbote a ver nos puede hablar un poquito más fuerte sí aló ¿me escuchan ahí? sí mi nombre es sonia jun nací el 3 de mayo de 1990 ¿ya? a las 7 y 45 de la mañana en chimbote en chimbote perú muy bien sonia gracias por llamarnos ahí estaba sonia que nos estaba dando su fecha de nacimiento y también no sé si podríamos ver dos a la vez sí por supuesto vamos a hablar sobre Selena chumbirá que es uno de los pendientes que teníamos Selena Selena como la cantante Selena nació el 7 de octubre de 1972 ok a las 0025 AM en Pueblo Libre ya bueno y recuerden que este sábado a las 7 de la noche Rubén estará en Los Astros del Éxito en Exitosa TV junto a Dea Chávez y también ustedes pueden encontrarlo en Direct TV en Chile, Argentina, Ecuador, Colombia Venezuela, Puerto Rico el Caribe y Uruguay así que ya lo saben y continuamos con nuestra promoción seguimos con la influencia de la feria del libro porque ustedes pueden tener el 25% en todos los libros más el envío gratis solo para Lima tenemos que hacer una pausa 25% un montón saquen su cuenta bueno vamos a hacer una pausa 25% por cada libro o por 25% y además el envío gratis ya muy bien tenemos que hacer una pequeña pausa regresamos aquí en Rescribiendo su Destino ¿Necesitas expandir tu negocio? esta puede ser tu oportunidad Epistre TV abre sus puertas para que puedas tener tu propio espacio digital y mostrarle al mundo eso que tanto te apasiona ¿Quieres tener tu programa de televisión? sé parte de nuestra familia te esperamos estamos de regreso aquí en Rescribiendo tu destino y justamente estábamos viendo esos destinos y la influencia de este eclipse del 11 de agosto en nuestra amiga Sonia que nos llamó desde Chimbote y también en Selena que nos escribía ¿qué es lo que vemos? ¿cómo va a influir en ellas? en pantalla tenemos el mapa de nuestra amiga Sonia Sonia Hu debe ser la hija de una buena amiga al menos tiene el mismo nombre el mismo apellido aquí tenemos el mapa entonces y encontramos lo siguiente que el eclipse del 11 de agosto justo se va a manifestar dentro del sector número 3 del tetoróscopo Sonia el sector número 3 es el sector de las comunicaciones la manera de comunicarse con la gente pero también es el sector de los transportes del desplazamiento este eclipse tiene un mal contacto con tus planetas que están en Tauro tú eres el signo de Tauro y está señalando que tienes que tener mucho cuidado de la manera de comunicarte de expresarte inclusive desplazarte para que no tengas contratiempos dificultades para que no haya un declive en tu principio de autoridad ¿de acuerdo? y naciste en un momento en que este ícaro está junto con Marte eso señala algo muy importante que tienes la gracia del cielo de ser una persona sobresaliente en negocios en actividades de emprendimiento pero tienes que llevarte bien con las mujeres comenzando con tu mamá o con las mujeres que te rodean en la vida diaria porque este ícaro tiene una mala conexión con la luna y la luna representa a las mujeres no con los hombres con los hombres te va bien digamos en tu relación con los hombres pero si con las mujeres acepta siempre el consejo de las mujeres mayores en este caso de tu mamá bien y para nuestra amiga Selena que es un pendiente o creo que alguien de la feya sí, sí, Selena ok veamos aquí justamente el mapa de Selena con Quirón es el cuerpo más elevado pueden verlo justamente en pantalla nuestro amigo David debe estar ya proyectándolo ok vean ustedes aquí Quirón entonces nos dice que tú eres una persona que tiene tradición por no decir generación tras generación que vienes trabajando en el mundo de la curación de la sanación en esta vida también te corresponde seguir dentro del mundo de la medicina holística el eclipse de este 11 de agosto justo está ocurriendo al comienzo de tu casa número 2 entonces te demanda ser cuidadosa con el dinero por los próximos 6 meses porque el eclipse de este 11 de agosto su influencia la obtenemos hasta el 6 de enero del año 2019 que es cuando se produce un siguiente eclipse bueno miren que importante es conocer los eclipses no se olviden que los libros de Rubén Yunglu ustedes lo pueden tener de manera muy simple si está en cualquier parte del peru de epistre.net y en cualquier parte del mundo amazon.com vamos a responderle a Jocelyn que nos ha escrito al whatsapp Jocelyn nació agosto 2 un instantito un instantito vamos con nuestra amiga Jocelyn ya saben su teléfono 659 46 00 y también tenemos una llamada Jocelyn nació agosto 2 del 88 a las 5 y 56 AM en Hilo Montegua así es y también vamos con Daniela ahí estamos viendo en Hilo muy bien y vamos ahora con nuestra amiga Daniela Rosales que pregunta por su esposo Carlos entonces por Carlos por Carlos el esposo nació febrero 11 del 63 a las 23 y 50 PM en Lima y mientras Rubén va viendo supongo que tendrá hijos yo supongo que sí vamos a recibir una llamada hola buenas noches hola 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 ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? buenas noches buenas noches pero me parece que ya han preguntado y soy Daniela pregunto por mi esposo Daniela justo por Carlos sí Carlos nació febrero 11 del 63 Lima 23 y 50 ¿tienes hijos? sí así es a las 11 y 50 de la noche ya y tienes hijos justo Rubén me preguntaba eso quiero saber este ¿por qué no le va bien a él? no le va bien en el trabajo Dani pero ¿tienen hijos? no le va bien en el trabajo Daniela ¿tienen hijos? sí tiene dos ya ¿tiene dos o tienen dos? tenemos dos bueno es mi segundo compromiso perfecto ¿él tiene otros hijos? ¿perdón? ¿tiene otros hijos? no, 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 no ya o sea solamente ustedes tienen dos hijos ¿perdón? tienen dos hijos sí por favor quiero saber ¿qué ha pasado con él? porque no le va bien el trabajo por su nacimiento a ver un momentito un momentito Daniela voy a seguir contigo en el aire ¿de acuerdo? necesito que tú me digas ustedes o sea Carlos y tú ¿tienen hijos en común? hijos no, 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 no ya ¿los hijos de quién son? son de él con otra pareja ya ¿el segundo hijo de él ¿a qué hora nació? ay no lo sé ya ok está bien pero esto es muy importante para que todos nuestros amigos que nos siguen con la transmisión sepan que es muy importante conocer la hora de nacimiento del hijo nuestra amiga Daniela Carlos están casados ellos no tienen hijos pero Carlos tiene un hijo a él no le va bien ¿por qué no le va bien? este último hijo tiene que haber nacido de noche no puede haber nacido de día si nació de día porque hay una excepción de niños que nacen en el día y no le va bien a los padres es porque cuando nació esta criatura de día tiene que tener una conexión negativa con Saturno que es solamente unos pocos nacimientos en el año entonces lo que Carlos tiene no es producto del nacimiento de él sino de su hijo tenemos que analizar el nacimiento de ese hijo y también preguntarnos si después del segundo hijo la pareja de él o tú habría tenido alguna pérdida de embarazo porque en todo caso el nacimiento del segundo hijo ya no tiene importancia ¿ok? pero de todas maneras vamos a mirar aquí estos dos mapas el de Carlos y el de Jocelyn justamente lo tenemos aquí en pantalla Carlos que nació en el año 63 está en el lado izquierdo y encontramos que el eclipse justamente el del 11 de agosto está ocurriendo en el sector número 10 y nos está diciendo Carlos que tú tienes que cuidar tu imagen hasta los próximos 6 meses y claro toda la vida ¿de acuerdo? tienes que tratar de hacer las cosas ajustadas al orden a la ley porque si no te van a llamar la atención vas a perder prestigio vas a perder honor ahora este eclipse está atentando contra la gente de acuario eso lo sabemos por lo tanto está con un problema de imagen de prestigio bueno ¿qué hacer? ya dije adopte una mascota el 11 de agosto a las 12 del día bien y para nuestra amiga Jocelyn que nació en el año de 1988 el eclipse está ocurriendo justamente aquí en la casa número 1 ¿de acuerdo? y es una invitación este eclipse es positivo para ti es una invitación para que trabajes sobre tu cuerpo físico sea yendo al gimnasio sea digamos de una u otra manera haciendo dieta pero tienes que trabajar sobre tu figura física ahora hablando me estaban preguntando a través de las redes ¿este eclipse nos podría ayudar para empezar una dieta? por supuesto claro pero no me miras así por Rubén no, no, no si, si, si sería bueno la dieta no pues Rubén o sea soy mujer me doy cuenta del tono de la voz Rubén por favor si me bendice que te di una fecha para que estés bonita Rubén cuenta porque eso todas quieren saber ya sabes que uno no quiere su príncipe azul sino quiere comer de todo y no engordar a ver ¿uno podría empezar una dieta en estos días? si tenemos que esperar que ocurra el eclipse ya ok entonces ocurrió el eclipse nuestro amigo David tiene que mostrar en pantalla a ver vamos a ver entonces atención chicas apunten apunten entonces tenemos aquí oh ¿qué pasó? vamos a ver entonces el día en que debemos podemos empezar la dieta para que funcione ¿no? porque eso a veces ustedes dicen voy a hacer una dieta el lunes el lunes es un eclipse terrible se comen todo el chocolate que está por delante no son ustedes es el eclipse así que acá el señor Rubén se lo voy a dar después de la pausa comercial allá después sí, sí, sí porque tengo que hacer el cálculo otro corte tenemos que hacer otro corte y regresamos aquí en Rescribiendo Tu Destino volvemos todos los viernes a las 6 pm tus tardes llenas de música y arte con José Antonio Alcazaba y Kiara Franco un programa diferente con grandes invitados juegos concursos tips de canto y mucho más todo esto en Fusión Musical bueno y no se pierdan todos los viernes a las 6 de la tarde Fusión Musical un súper programa para conocer un poco más de la música lo que significa estar en este mundo tan bonito como es la música en nuestro país muy bien recuerden que ustedes pueden descargarse de manera gratuita el gráfico de la carta astral y este gráfico nos ayuda a entender más a Rubén cuando nos va explicando ahí están los símbolos vamos haciendo pues apuntes y luego pueden hacer de manera gratuita ingresando a www.astrovision.us muy bien Rubén si las personas me están entendiendo más por los gráficos pero también gracias a ti ¿así? claro porque tú siempre me haces aterrizar para que no hables tan difícil para cuatro personas no Rubén pero estoy diciendo cosas bien bravas y aparte a veces la atención Rubén a ver quiero que mi esposo esté más en la casa y lo deja más en la casa pero misio no porro que esté más en la casa pero también con ¿no? muy bien ¿qué vamos a decir entonces a bueno la dieta la dieta a ver chicas chicas atención chicas y chicos para estar esvel entonces este verano muy bien entonces se produce un eclipse ok el 11 de agosto tenemos que hacer actividades emprender actividades después del eclipse así es y vamos a tener bastante o mucho éxito un éxito tremendo muy bien el 11 de agosto vean ustedes aquí amigos donde se encuentra Saturno de acuerdo lo ven este Saturno yo tengo que llevar a Saturno a este lugar de acuerdo aquí a esta línea para que eso sea así necesito reducir horas ya tengo las 6 de la tarde con 30 minutos y Saturno se encuentra en este lugar luego voy a bajar y tengo Saturno en este lugar a las 4 y 30 de la tarde muy bien entonces ya bajé y voy a tener Saturno aquí justamente muy cerca de esta línea el ascendente que es la línea del cuerpo físico entonces debo de emprender iniciar la dieta el 11 de agosto a las 2 de la tarde perdón a las 2 de la tarde con 30 minutos 2 con 30 2 de la tarde 30 minutos claro esto es para la ciudad de Lima claro después no nos echen la culpa que el corde están en Suiza y no pues es distinto es distinto mira que malos han comido si es una persona la que va a iniciar la dieta el caballero me dice en la feria creo que un caballero me dice ¿tú crees que si hay una plantita de mascota podría bajar de peso? ¿y? bueno que se la coma la planta no que esté comiendo que no se la coma le dije de repente bueno pero justamente para nuestro amigo que estuvo en la feria hizo la pregunta para bajar de peso adelgazar y para todas las personas que quisieran hacerlo ya saben en el 11 de agosto a las 2.30 de la tarde iniciar la dieta siguiendo las indicaciones de su médico claro pero si no siguen las indicaciones de su médico y quieren hacerlo bueno en una oportunidad publicamos nosotros la purificación espiritual que nos lleva también a una purificación corporal siguiendo el ayuno de los 40 días claro en este caso no es un ayuno sino es una monodieta claro pero no con la intención de bajar de peso físico sino de limpiar de bajar de peso de adentro claro limpiar el alma el espíritu pero la consecuencia positiva es que adelgazas mínimo bajará 15 kilos ahorita todo el mundo pero tiene que ser 40 días con el mismo tipo de alimento claro si y tienen más detalles comuníquense con Astrovisión claro raja arroba astrovisión punto us la dieta un éxito va a ser muy bien vamos Rubén bueno los teléfonos me están pidiendo 59 46 00 y también usted nos puede escribir al whatsapp 9 87 57 8 8 6 7 vámonos con Estefany Sánchez y vamos a recibir una llamada Estefany Sánchez nació febrero 11 del 90 a las 16 horas en Lima ok y vamos a recibir una llamada hola buenas noches hola 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 ¿cuál es tu nombre? hola buenas noches mi nombre es Iván 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 danos por favor tus datos mi nombre completo es Iván Zunaboni ya nací el 17 de febrero del 77 a las 22 PM 22 exacto 22 con 30 22 con 30 22 con 30 muy bien ¿dónde naciste? nací en la ciudad de la provincia de la convención ciudad de la guillama en Cusco muy bien vamos a ver entonces Iván que nos estaba llamando al 659 46 00 y también a nuestra amiga Estefany Sánchez recuerden que para todos los amigos que se encuentran en México ya pueden tener el libro manifiesto gracias a la agrupación mundial de cosmobiología pueden llamar al DF al 41673585 y al 36171370 y ya saben que a todo el Perú también llegan los libros de Rubén Jungblum a través de www.epistre.net y si están en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de amazon.com así que no se olviden y bueno vamos a continuar promoción feria del libro los libros tienen un 25% de descuento y el envío es totalmente gratis solo para Lima así que escríbanos por favor a Pistre para que tengan sus libros solamente me hice preguntar a que para que ah de agosto después la vamos a convencer nada de agosto chicos apresúrense apresúrense muy bien Rubén que es lo que podemos ver sobre este eclipse con Iván y Estefany Iván en el lado izquierdo Estefany en el lado derecho de acuerdo y tenemos nosotros que el eclipse para nuestro amigo Iván está ocurriendo aquí en el sector número 10 y a ustedes saben mi amigo que en un horóscopo el sector número 10 se relaciona con el prestigio la imagen el ejercicio profesional los negocios la conducción política para el caso de un político para un presidente justamente la casa 10 es muy importante este eclipse en casa 10 señala que tienes que tener mucho cuidado con digamos tu manera de relacionarte en los negocios sobre todo para evitar que te llamen la atención te censuren porque este eclipse te predispone a que seas puesto a un costado si haces mal las cosas que te desprestigies tienes que tener bastante cuidado al respecto no trates de hacer el saberlo todo el papel de saberlo todo tú eres una persona muy inteligente eso lo sabemos así que ten cuidado por esa parte y para nuestra amiga Estefany el eclipse justo está ocurriendo en la casa número 2 un contacto negativo con el sol estos próximos 6 meses la parte crítica para ti está en el económico así que va a haber momentos en que te va a faltar la economía etcétera programas bien tus gastos la solución para ambas personas está en que por lo menos temporalmente lleven una mascota a su casa que puede ser el 11 como dije al mediodía o esperar hasta el día 13 solo que el día 13 para el caso de una dama no puede ser a las 12 del día tiene que ser hacia las 3 de la tarde ¿de acuerdo? yo pienso que ahí van a encontrar ustedes la defensa a este eclipse del 11 de agosto perfecto muy bien vamos ahora con Tania que nos escribe por su hijo pero no nos ha dado el nombre del chico nació noviembre 4 del 2009 a las 19 horas en Huancayo ahí está Tania nos llamó y también vamos a responderle a Rafael Contreras primero estamos con el hijo de Tania que no nos ha dado el nombre y nos vamos ahora con una comunicación del whatsapp Rafael Rafael nació octubre 15 del 89 a las 18 55 en Miraflores muy bien recuerden que todos los viernes a las 6 de la tarde no se pueden perder fusión musical con Kiara Franco y José Antonio Alcazaba dos excelentes cantantes peruanos que nos llevan por el mundo de la música a través de Episte TV y los pueden llamar les pueden preguntar sobre su vida cómo es el proceso cómo se graba un disco cómo es la carrera cómo se estudia cómo se descubre el talento musical y cómo se vive de esta carrera así que no se olviden todos los viernes a las 6 de la tarde muy bien ¿qué les decimos? decimos lo siguiente para nuestro amigo Rafael que el eclipse del día 11 de agosto justamente ocurriendo aquí en el sector número 4 que te invita a que seas muy cuidadoso en tu manera de comunicarte con la familia para evitar conflictos es un tiempo bastante bueno para ti si es que estás en contacto con negocios relacionados con alimentos y si no le estuvieras de todas maneras este eclipse te abre las puertas para que tú puedas ingresar al mundo mágico místico esotérico bien no es negativo en todo caso el eclipse del 11 de agosto para Tania el hijo de Tania le estamos poniendo tan aquí tan ok el eclipse está ocurriendo al final también del sector número 3 no genera ninguna influencia negativa para ti entonces no hay de qué hablar al respecto digamos pero de todas maneras cuidado con las comunicaciones tú eres una persona que tienes una predisposición hacia lo que es la medicina holística hacia las curaciones las sanaciones pero no tiene que ser siempre lo que digo orientado a curar personas puede ser a curar el ambiente o sea puede ser un perfecto profesional en el mundo de la ecología muy bien entonces había una pregunta que te estuve pidiendo que me la hicieras bueno si yo te había preguntado también Rubén sobre el tema del avión siniestrado cómo es posible que un avión se estrelle y todos sobrevivan cuando uno veía las imágenes de este avión que sale del aeropuerto de Durango en México y se estrella y uno se queda simplemente impactado y luego ya cuando dan los nombres y las cifras y uno dice que me esperaba lo peor ¿qué pasó ahí Rubén? bueno el 15 de enero del año 2009 hubo un incidente de avión ¿te acuerdas? cuando el comandante el piloto Sullivan aterrizó el avión así de emergencia en la bahía Hudson en el río Hudson y no le pasó nada a los pasajeros en el cielo la posición de Ícaro estaba bien conectada con el sol y digamos podemos justamente aquí ver ok ya vean ustedes Ícaro con el sol están bien ubicados entonces no hubo el accidente no hubo la tragedia aérea para el caso del avión de México de Durango a EDF igual nosotros encontramos que el sol y Ícaro están bien conectados por lo tanto no hubo esa no hubo la tragedia que pudiéramos haber imaginado entonces con esto qué cosa quiero decir que siempre y aquí podemos ver justamente Ícaro es un triángulo con una flechita digo con una línea que lo está atravesando ok Ícaro simboliza lo que alcanza a una altura y luego se cae en la tragedia justamente en el Callao en el Perú algunos años atrás justamente Ícaro estaba mal conectado con el Fokker claro en el momento de la tragedia y también con bueno con el piloto pero cuando Ícaro está bien ubicado en el cielo que justamente el día de ayer el día de hoy las tragedias aéreas desaparecen Marte está acercándose a la Tierra cuando Marte está cerca de la Tierra y está muy cerca de la Tierra hasta finales de agosto las tragedias aéreas los accidentes los incendios están a la orden del día bueno con los incendios forestales que estamos viviendo en California pero particularmente la parte de las tragedias aéreas no están presentes porque el Ícaro digamos está en buena ubicación en estos momentos en el cielo muy bien bueno vamos ahora a continuar nos ha escrito Elizabeth Elizabeth nació abril 7 del 63 abril 7 del 63 a las 4 y 30 am en Cortés Honduras 4 y 30 am en Cortés Honduras ella vive en New Jersey pero vive en New Jersey si vive en New Jersey pero vive en nació en Cortés Honduras y vamos a recibir una llamada antes de nuestro corte hola buenas noches buenas noches hola cual es tu nombre Ana María Ana María danos tus datos por favor yo nací el 20 de julio ya de 1966 a las 12 y 20 en Arequipa a qué hora a qué hora 12 y 20 de la mañana sí al mediodía en Arequipa muy bien perfecto Ana María bueno vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para responderle a Elizabeth que nació en Honduras y a Ana María que nació en Arequipa luego de la pausa a los ¡Suscríbete! con todas las 620 personas que llegaron a la Fera Internacional del Libro de Lima muy bien Rubén, emocionante no creí que iba a tener tanto respaldo Rubén, ya la próxima hacemos mil y eso a que yo he prometido que vamos a hacer un almuerzo con el señor Rubén Yumblu ¿de cuánto podríamos hacer? ¿hoy a común? no, pues es un almuerzo así, esto es un sorteo no sé, de 20, 30 personas así almorzando con Rubén ¿qué te parece? y yo de Yapa pues también Rubén yo ahí también, aunque es en el postre ya tú sabes, donde comen dos comen tres un poquito más de agua a la sopa, no hay problema muy bien, vamos a responderle a nuestras amigas Ana María y Elizabeth ok Ana María, aquí en pantalla justamente y recuerda, yo digo recuerda porque me imagino que ya lo sabes tú naciste en un momento en que un eclipse de sol oscureció el Perú y oscureció justamente la zona de Arequipa Ayacucho, en fin, la zona sur del Perú tú entras por internet y pides eclipse del año 1966 del 12 de noviembre de 1966 y te va a dar en internet la imagen, la trayectoria eso señala que tú tienes un compromiso con el Perú ¿de acuerdo? ahora bien, tú naciste en un momento en que Neptuno se encuentra justamente aquí en la casa número uno y una de las cosas que tú siempre tienes que tener cuidado es en tu cuerpo físico porque siempre vives amenazada con subirte de peso espero que no sea así porque si tú estuvieses con unos kilos de más el eclipse, justamente el eclipse del 11 de agosto como ocurre en la casa número 10 te va a hacer que te pongas incómoda pero ya hemos dado la salida justamente empezar la dieta al día 11 y 30 de la tarde muy bien entonces ya sabes, este eclipse en casa número 10 quiere que cuides tu imagen, tu prestigio y haga las cosas ajustadas a la orden, a los reglamentos para nuestra amiga Elizabeth que nació en Honduras aquí tenemos nosotros en el lado izquierdo su mapa y en el lado derecho tenemos su carta reubicada en New Jersey prácticamente no, no es prácticamente hay una variación porque en Honduras tu ascendente es en Pisces ¿qué significa el ascendente? el ascendente es una línea justamente como vemos aquí horizontal que marca la conducta, el comportamiento inclusive el físico de las personas tú tienes una psicología marcada por el signo de los peces pero cuando te vas a vivir a New Jersey tu psicología se modifica tu manera se modifica y entra más en contacto con lo que es el signo de Aries y tú eres una persona lógicamente por el ambiente donde vives mucho más emprendedora mucho más dinámica el eclipse que en Honduras se ubica al final de la casa número 5 pero sin llegar a afectar tu trabajo ha ingresado a la casa o se mantiene dentro de la casa número 5 bien enclavado por tu reubicación geográfica y la preocupación fundamental para ti está en los hijos o sea que tienes hijos y también en cómo hacer para encontrar la felicidad ¿de acuerdo? y este eclipse puede hacer que proyectos en marcha o que los que tú tienes se retrasen básicamente por su conexión con Saturno en la casa número 11 ¿qué hacer? bueno no te esperances en las personas a quienes tú le has dado alguna responsabilidad para llevar adelante los proyectos ejecútalos tú mismo y no te incomodes ver despacio haciendo las cosas la influencia dura 6 meses muy bien vamos ahora con nuestra amiga Carmen Porras que nació mayo 6 del 93 Carmen Porras a las 23 y 55 mayo 6 mayo 6 del 93 ok a las 23 y 55 pm en Lima y nos vamos con nuestra amiga Cris Namur Cris Namur Cris Namur que nació septiembre 29 septiembre 29 del año 77 ok a las 16 horas en Ayabaca Piura vamos a responderle a Carmen 16 horas redondo ¿no? 16 horas redondo en Ayabaca Piura bueno no se olviden de los libros ustedes los pueden tener a través de epistre.net si están en el Perú y los pueden tener en cualquier parte del mundo en amazon.com muy bien vamos entonces ahora con nuestras amigas con Carmen y con Cris Namur ¿qué va a pasar? ¿cuál es la influencia de este eclipse? ¿cómo aprovecharlo del 11 de agosto? dame 30 segundos te doy 30 segundos porque tengo que anunciarles también que no se olviden que el sorteo todas las 620 personas que estuvieron con nosotros en la Feria Internacional del Libro de Lima recibieron un ticket ese ticket les pedí que lo guardaran muy bien porque el sorteo es muy importante van a tener una consulta personalizada con Rubén Yunglu y el sorteo va a ser este sábado en Exitosa TV a las 7 de la noche en Los Astros del Éxito así que atentos con su número mucha suerte para todos y ya estaremos comentando sobre quién fue el elegido o elegida para esta consulta y no se olviden de la super oferta que tenemos con los libros tenemos los libros con un 25% de descuento solo agosto yo ya me estoy viendo hasta diciembre no la profesora le dijo no agosto solo agosto solo por el mes de la cometa ah agosto siempre pues en agosto volamos las cometas bien viejo eso ya hacía los chicos no volan con pero era pero era pero hay que retomar pues también es bonito no voy a hacer con mis hijos una cometa y tú hacías tu propia cometa más seguido entonces al consultorio de la doctora Martina para que no se me vea tan viejo Rubén pero tú tú hacías tu propia cometa tú claro como la que la compras de batman no 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 tú hacías una más mala diciendo cometas pero no importa siempre hay un momento para aprender muy bien bueno no se olviden del 25% en todos los libros más el envío gratis solamente en Lima y por el mes de agosto muy bien Carmen está en el lado derecho a ver Krishnamur en el lado izquierdo nuestra amiga Carmen el eclipse del 11 de agosto en la casa número 7 pero tenemos que señalar que ese eclipse de agosto en la 11 de nuestra amiga Carmen en la casa número 7 ya tiene un antecedente del eclipse del 21 de agosto del año 2017 que oscureció Estados Unidos y un eclipse que justamente que fue el que terminó de hacer caer al presidente PPK este eclipse el del 15 de febrero que está ocurriendo o se presentó en la casa número 1 de nuestra amiga Carmen nos está diciendo entonces que estos tres eclipses que he mencionado están operando sobre la casa 1 y 7 y la casa 1 y 7 es ella y su pareja entonces estos eclipses lo que están queriendo es que tengas una manera veas la manera de hacer un reajustamiento una reformulación de la vida conyugal para evitar problemas contra tiempos y también digamos distanciamiento con la pareja vamos a pensar que digamos tienes una relación aunque de acuerdo con el horóscopo nos cuesta creer que tú hayas bueno nos cuesta creer que tengas que mantengas una relación duradera en todo caso en todo caso tu carta habla de tener dos compromisos bien pero el eclipse del 11 de agosto también empuja a que tú vayas a hacer actividades de manera formal ¿de acuerdo? entonces de repente haciendo una pequeña empresa esto es muy importante en todo caso si vas por esa línea el 11 de agosto es un buen momento o el 13 de agosto es un buen momento para empezarlo pero no solamente estas dos estas dos fechas porque también noviembre 7 y 8 son buenos para iniciar un negocio para ti y para nuestra amiga o si pues Krishnamur que parece el nombre de varón más bien el eclipse está ocurriendo en la casa número 6 y este eclipse en la casa número 6 está diciendo cuida tu trabajo evita estar entrando en conflicto con los compañeros o las compañeras cuida tu salud y sobre todo la salud de tu mascota si es que tiene mascota pero si estás pensando adoptar una mascota a partir de lo que estamos conversando te sugiero que no lo hagas que esperes febrero porque si no vas a tener que tener un presupuesto adicional para llevar a tu mascota al veterinario o veterinaria varias veces antes que termine el 6 de enero del año 2019 muy bien vamos a recibir una llamada hola buenas noches ¿cuál es tu nombre? hola hola buenas noches hola ¿cuál es tu nombre? Ana Cecilia Ana Cecilia por favor danos tus datos 31 de octubre 1989 Chiclayo 1 y 25 de la tarde quería saber cuándo va a entrar trabajo muy bien gracias Ana Cecilia Ana Cecilia nació octubre 31 del 89 en Chiclayo a la 1 y 25 de la madrugada de la tarde perdón de la tarde PM y también vamos a ver de una vez a Rosy que nos ha escrito Rosy Rosy nació diciembre 22 del año 81 a las 10 y 30 AM Rosy diciembre 81 10 y 30 AM en Zacapa Guatemala Zacapa Guatemala Guatemala y ella vive en Kansas bueno recuerden que ustedes pueden también entrar al mundo de Rubén Jungblum ingresando a www.astrovision.us el blog está buenísimo cada sábado tienen la posibilidad de descubrir un nuevo tema conocer un testimonio y sobre todo aprender así que ingresen tienen también la posibilidad de comprar los libros a través de Amazon si están en otra parte que no es el Perú y en el Perú a través de epistre.net el sábado va a ser el super sorteo de la feria del libro así que todos con el ticket por favor atentos porque en los astros del éxito será el sorteo a partir de las 7 de la noche y por supuesto se estará publicando a través de todas las plataformas de Epistre TV bueno les dije lo del blog les dije lo de los libros seguimos con la super oferta 25% de descuento en todos los libros y el envío es gratis solo para Lima y recuerden que Epistre TV es la nueva propuesta para que ustedes tengan televisión de calidad muy bien ¿qué vemos Rubén entonces? en pantalla que nació el 31 de octubre del 89 la preocupación de ella está justamente en el trabajo y justo las preocupaciones nos dan una pista importante para saber a qué hora nace una persona cuando no sabemos su hora por ejemplo puede venir a la consulta una persona y no sabemos a qué hora nació y le preguntamos y no no sabemos cuándo habré nacido me dice pero la preocupación que tiene en el momento nos indica su renacimiento pero ¿cómo? tenemos que ubicar el eclipse en aquella zona del zodíaco que denota la preocupación la preocupación para nuestra amiga Ana es justamente el trabajo y el eclipse del 11 de agosto está en la casa número 6 y el efecto del eclipse no se presenta desde el 11 de agosto sino ya dos meses antes por eso que la preocupación de nuestra amiguita es sobre el trabajo y este eclipse se mantiene hasta el 6 de enero no quiero decir que tú no vas a encontrar trabajo hasta el 6 de enero pero tienes que persistir no desalentarte no desanimarte y tienes que digamos tener en cuenta que tú has nacido para tener negocios relacionados con la comida y la comida te va a llevar a negocios relacionados con los bienes raíces y después con la hotelería no sé que has estudiado porque no puedo ver en este momento pero cualquier cosa que has estudiado no digo que esté mal pero en realidad tú eres chef y tienes que encaminarte en esa dirección ¿de acuerdo? bien y para el caso de nuestra amiga Rosy que justamente tenemos en pantalla que nació en Guatemala pero que vive en Kansas City tenemos que el eclipse está justamente actuando en la casa número 6 pero no vives tú en Guatemala vives en Kansas y en Kansas el eclipse justo está ocurriendo en la casa 7 hay una combinación de fuerzas de la casa 6 con la casa 7 la preocupación es el trabajo la salud entonces la preocupación de ella es cómo mejoro mi trabajo y lo que sugiero es no te cambies de trabajo hasta que llegue el 6 de enero si estás pensando en cambiar de trabajo cuida tu trabajo relacionarte bien con tus compañeros evita los conflictos y si tienes digamos trabajadores en el hogar también trata de llevarte bien con ellos para que no te vayan a hacer alguna travesura y de repente digamos estás tomando una sopa que no le da a tu agrado bueno pero el eclipse al reubicarse en el eclipse y entonces dice que tienes que saber manejar tu relación con la pareja con tu pareja para evitar conflictos ahí está muy bien bueno recuerden de ingresar a astrovision.us las consultas personales las encuentran en raja arroba astrovision.us y antes de despedirnos te quiero pedir Rubén recomendaciones para este momento donde vamos a vivir un eclipse que hacer y que no hacer bueno en principio mis amigos el acercamiento de Marte a la Tierra sumado al acercamiento de Mercurio a la Tierra nos pide que seamos cuidadosos por donde andamos por donde caminamos evitemos los tumultos posterguemos en todo caso algunas reuniones en la discoteca para evitar conflictos esto es hasta el final de agosto y el eclipse del 11 de agosto justamente ya estamos a unos pocos días estamos dos faltan nueve días perdón si dos faltan nueve días detener aquello que queremos inaugurar no inaugurar esperar que llegue el día 11 al mediodía para adelante saltando el 12 el 12 no y del 13 para adelante vamos a tener éxito en lo que emprendamos si no vamos a tener muchos problemas muy bien ya lo saben entonces las recomendaciones y recuerden que para las consultas ustedes pueden escribir a raja arroba tradición punto o es y nuevamente agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros en la Feria Internacional del Libro de Lima 620 personas ¿cuántos libros firmaste Rubén? no te he preguntado como 300 y tantos ¿no? si yo casi casi digo 300 libros estoy con su manita ahí en el hielo el día siguiente todo el día su manito metido en el hielo haciendo masajes ahí no me ayudó en pista a seguir firmando bueno gracias de verdad a todos los que cada día nos siguen estamos aquí en Rescribiendo Tu Destino todos los jueves a las 7 de la noche pero en exitosa TV está Rubén sábados a las 7 de la noche los sábados a las 7 de la noche así que más espacios para que ustedes puedan reescribir sus destinos y las consultas personales arraja arroba tradición punto se nos hacían varias preguntas así como que necesitabas muchos datos y eso tienen que hacerle una consulta ya privada ¿no es así? así es muy bien nos vamos escríbanos estamos conectadísimos toda la semana a través de la red compartan por favor entren a IPC TV entren al Facebook de Rubén Yuno como biólogo compartan para seguir creciendo y todos tenemos derecho a ser felices a estar bien a tener plata y no olviden de leer nuestro blog tengo una llamada para la próxima perfecto a ver hola buenas noches buenas noches hola ¿cuál es tu nombre? maestro Rubén este hola sí que nací el 9 de febrero ¿el nombre? el 9 de febrero ¿tu nombre? Norma Susana Trauco Saavedra Norma naciste entonces el 9 de febrero de 1967 ¿67? ¿1967? 1967 ¿67? ¿hora y lugar? a las 6 de la mañana en Lima Surquillo 6 a.m. en Lima muy bien Norma vas a hacer nuestro pendiente y el próximo jueves vamos a responderte y les agradecemos a todos ustedes por siempre estar con nosotros nos vamos muchísimas gracias mis amigos hasta el próximo jueves nos vamos gracias chao ¿quieres saber por qué tienes tantos problemas y sobre todo quieres saber cómo solucionarlos y también conocer tu futuro acompáñanos todos los sábados a las 7 de la noche en Los Astros del Éxito por exitosa